El mismo cuidador descuida su propia vida, deja de hacer sus actividades y no pide ayuda. No se acerca, no se atreve a decir que está cansado, porque es cierta culpa por este agotamiento, por estar dando los cuidados a su paciente. ¿Qué es lo que pasa si está muy agotado? Pues se descuida tanto la salud, se enferman muy fácilmente, a veces no llegan más enfermos los cuidadores que el paciente, que la persona cuidada, y eso también repercute en la salud del paciente, porque inconscientemente se van dejando de lado ciertos cuidados de que por cansancio ya no le cambié el pañal, ya no le di bien de comer, entonces se van afectando la salud de los dos. Yo me imagino que muchos de nosotros hemos sido en algún momento cuidadores de alguna persona que está enferma, y sabe que muchas veces no pensamos en esa sobrecarga de estas personas que están cuidando, enfermos o adultos mayores, y cómo se desgastan. Pues resulta que vamos a platicar con el doctor Alfonso García Diosdado, él es geriatra, y qué importante tema, doctor, gracias por estar aquí, qué importante tema el que vamos a tocar, porque nadie piensa en la persona que está cuidando o al adulto mayor, o al enfermo, o al niño que tiene alguna situación de salud, que puede ser la mamá, el papá, quien sea, pero nadie pensamos en ellos, y de verdad que se pasa mal el tiempo. Claro, como mencionaba, pues es un tema poco sabido, poco platicado, hasta como un tabú, la salud de nuestros cuidadores, y hasta los mismos profesionales, pocas veces investigamos cómo está nuestro cuidador. Nosotros en el área de geriatría, no solamente tratamos al paciente, sino al cuidador, porque eso depende mucho de cómo le vaya a nuestros pacientes. Claro, muchas veces el cuidador ni siquiera ha podido bañarse, o ha podido hidratarse, ya no le digo comer, pero qué bien sería yo creo que en algún momento alguien de la familia o cercano que le diga una amistad, que le diga, sabes qué, te acabo de conseguir una hora en, perdón, pero en un spa, en un lugar donde te puedas relajar, en un lugar donde te corten el pelo, o así, para que te relajes, te salgas de donde estás, te desintoxiques de donde estás, anímicamente me refiero, y entonces regresar. Claro, porque, pues bien como dice la sobrecarga del cuidador, pues es un estado de agotamiento que sufre esta persona dedicada a los cuidados, y es un agotamiento tanto físico, emocional, psicológico y hasta espiritual. Sí. No, y no puedes dormir, o sea, nadie te da chance de dormir, porque te estás levantando constantemente, y muchas veces pensamos en el cuidador, sí, no, o sea, porque estamos pensando en el enfermo como tal, pero pues es el día a día, muchas veces, de que si tienes, este, como se llama, algún adulto mayor en casa, pues estás más al pendiente, y si el adulto mayor requiere apoyo para ir al baño, para comer, para lo que requiera, o ya si la situación de salud es diferente, ¿qué debemos de hacer nosotros? O sea, ¿cuál sería la palabra adecuada o la acción adecuada de nosotros en agradecimiento, porque te están cuidando a la otra persona? Claro, pues yo creo que de lo más frecuente que vemos en nuestros cuidadores cansados, sobrecargados, es que uno, nadie se preocupa por ellos, pero también el mismo cuidador descuida su propia vida, deja de hacer sus actividades y no pide ayuda, no se acerca, no se atreve a decir, pues que está cansado, porque siente cierta culpa por este agotamiento, por estar dando los cuidados a su paciente. ¿Qué es lo que pasa si está muy agotado? Pues se descuida tanto la salud, se enferman muy fácilmente, a veces no llegan más enfermos los cuidadores que el paciente, que la persona cuidada, y eso también repercute en la salud, del paciente, porque inconscientemente se van dejando de lado ciertos cuidados de que por cansancio ya no le cambié el pañal, ya no le di bien de comer, entonces se van afectando la salud de los dos. E incluso la tolerancia de, pues te enojas, explotas y así, ¿no? Claro, se eleva muy importantemente el estrés que tiene la persona, desarrollan ansiedad, depresión, entonces es un problema muy complejo, que pues pocas veces se ve, e incluso tenemos un término para ellos que es el paciente invisible. El paciente invisible, qué importante lo que está diciendo, porque es cierto, te conviertes en un paciente y no sabe nadie que tienes alguna situación de salud. Así es. Ahora, yo lo estoy viendo con una amiga y entonces, aquí por ejemplo, le echan el, pues es normal, tiene que estar al pendiente la esposa o así, sobre este paciente y todo, pero no estamos pensando en lo demás, el cuidador es la esposa, son los hijos, y muchos nada más tienden a ir y, ah, qué bien, cómo estás, no sé qué, y se van, o sea, ven al paciente, se van, pero no ven todo lo demás. No ven todo lo demás y no ven al cuidador, porque precisamente no se preocupan, ya, oye, ya comiste, ya dormiste, cómo estás, y incluso si le llega a pasar algo malo al paciente, que se descontrola, etcétera, hasta le terminan echando la culpa de que no le cuidaste bien, este, se te pasó esto, y nadie se acerca a decirle, oye, te ayudo, como dice, este, salte un rato, distraite, no, nadie se acerca a eso. Sí, o descansa. ¿Cómo podemos encontrarlo, doctor? Porque fuera del aire, y yo le decía, geriatras son muy poquitos en San Luis, y sobre todo gente que se ocupe y que se dé cuenta de estas necesidades que tienen los cuidadores, pues es muy poca gente, y qué bueno que usted sí se da cuenta de esto y nos puede llevar de la mano. ¿Cómo podemos dar con usted? Bueno, yo soy médico residente de la especialidad de geriatría en el hospital central, ahí, este, pues tenemos el área de consulta externa, y, este, pues a nuestros pacientes, normalmente van acompañados de un familiar, un cuidador, y, pues nos preocupamos también en investigar esta cuestión, e interrogarla, y si la detectamos, pues actuar para tratar de resolver las cuestiones que están llevando a esto. Entonces, ¿alguna red social o algo? O directo en el hospital. Oficialmente no, en el hospital central. En el hospital central. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, y sobre todo muchas gracias porque se están abriendo los ojos a este tabú que había sobre, este, los que están cuidando a los enfermos, o, le digo, o a lo mejor son tus hijos, pero traen alguna situación, algunas, pues sí, algo, condición que requieren de un poquito de más atención y, pues, uno se agota. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, ¿qué les parece que continuamos? Porque ya Güero, Güero ya está sentado. Vamos a ver qué sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!